Y la verdad que está bastante bueno, agiliza un montón el tránsito, eso está bastante bueno. A mí es una buena opción, yo trabajo a la mañana, siempre salgo 5 y media y lo agiliza. Yo bajando de la autopista a lo que es el paso nivel de Quilmes, cuando bajas a la autopista, a veces toca la chicharra y te baja directamente cuando se llama la barrera. Y casi más te toca en el auto a veces cuando vos estás cruzando también, porque es larga. Yo creo que sí, sí, agiliza en seguridad y en vialidad también. El acceso lo mejoró un montón, más a las horas pico de colegio y eso, agiliza un montón. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y creo que está bueno porque viste que hay muchos accidentes, a veces las barreras y todo eso, y parece que está un poco bueno que hagan los pasos bajo nivel, ¿no? Creo que son. Sí, 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 opino que está bien. Siempre que agilicen el tránsito y no pongan en peligro la vida de nadie, de los automotores, más que nada, me parece que está bien, ayudan a descomprimir un poco los cruces. Sí, no me parece este mal. Es un tema de seguridad, me parece. Siempre está expuesto el automóvil al accidente por si la barrera no funciona y demás. Todo lo que sea agilizar. También por el tema del ferrocarril, de no exponerlo a cruces donde hay automotores, me parece, ¿no?